La madrugada de este martes, se reportó una emboscada de integrantes de la chapiza, contra elementos del ejército mexicano, en Orquítoa, Sonora. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron alrededor de las cuatro horas, cuando civiles fuertemente armados, emboscaron a elementos del ejército mexicano, quienes repelieron la agresión. Lamentablemente, en el intercambio de balas, cayó abatido un soldado de fuerzas especiales del ejército mexicano, mientras que otros seis elementos resultaron heridos, por lo que fueron trasladados a recibir atención médica. Además, varias unidades de la Sedena resultaron baleadas y una de ellas calcinada, debido a la emboscada. Se presume que el ataque fue perpetrado por los cazadores, y los fantasmas, quienes están bajo las órdenes de los chapitos.